Muy buenas tardes a ustedes, gracias por acompañar al evento. Es así, con los chicos del Consejo Estudiantil Municipal estamos acompañando y apoyando el proyecto provincial Promozois. La verdad que se está desarrollando en un marco de muchísima tranquilidad, de mucho festejo, de mucha alegría de estudiantes. Hay aire estudiantina y lo van a ver ustedes justamente porque están participando muchos chicos, muchos colegios. Han venido a participar también y a acompañar los chicos de los colegios secundarios de las localidades vecinas. Así que bueno, qué más pedir que un evento donde los chicos estén participando sanamente, cero alcohol y expresándose, porque todas las actividades que ellos están desarrollando tienen que ver con la expresión artística de ellos. Así que bueno, están demostrando mediante la cultura, mediante la pintura, el baile, la dramatización, están mostrando qué sienten y qué piensan. Están participando en esta oportunidad 12 postulantes, muy lindas las chicas, una entrevista espectacular, han dado con mucho conocimiento de cultura general. Así que bueno, no termina el evento, hay muchos más después de las 21 horas porque vamos a ver las bellezas que vienen a representar a los estudiantes de las localidades de la provincia. Exactamente, los estudiantes de Saespeña y el público en general acompañando a Agustina, que en este momento está compartiendo con las otras reinas, los representantes de las localidades vecinas. Están compartiendo charlas, experiencias, ya se están preparando, ya se siente olor a realeza. Así que bueno, estamos a la expectativa de cómo va a continuar esto durante la noche y esperemos que sea así como en este momento, en un marco de mucho festejo, de mucha alegría, de estudiantes y de tranquilidad.